Los dioses antiguos se pusieron en contacto conmigo. No debería haberlos escuchado. Todo lo que me han contado es realmente malvado. Los siguientes registros fueron encontrados y detallan lo que es conocido como el final de la humanidad. No puedo dar más detalles más que esto, gracias a la privacidad de datos. Esto era lo que contenían dichos registros. Registro número 1 Caminé por el paseo marítimo con Jess. Hemos estado comprometidos durante dos semanas y ambos nos tomamos este viernes libre para pasar un fin de semana extra largo juntos en un viaje a la playa para celebrarlo. Estaba tan feliz de que hubiera dicho que sí. Sí, hemos estado juntos durante dos años y había estado nadando con la alegría de imaginar nuestra vida juntos. Era como estar en una burbuja de felicidad. En ese momento, ojalá supiera que no duraría. Ojalá esto hubiera salido adelante. Escribo esto no con la esperanza de obtener ayuda, sino solo como un registro para quien encuentre este dispositivo. Deseo que la humanidad sepa que ellos ya están de regreso. Caminamos por el paseo marítimo de la mano, ambos mirando todas las tiendas divertidas y coloridas que bordeaban el camino. Todo estaba bañado en el brillante sol de verano. Oye, Troy, echémosle un vistazo a algunas de esas tiendas, ¿quieres? En realidad, nunca he entrado en una. Su voz era como música suave para mí. Me pregunto si estaba sintiendo la misma euforia que yo. Ah, sí, claro, cariño. Vamos a comprobarlo. Siempre he encontrado estas cosas un poco interesantes, ¿sabes? Dije. Caminamos y charlamos hasta que nos encontramos con la primera tienda. Era una tienda de recuerdos y juguetes, llena de juguetes para chicos y recuerdos de playa con el tema apropiado. Ya sabes del tipo lleno de rocas que se encuentran en la playa, postales y collares de dientes de tiburón. Era una tienda de recuerdos estándar. Y sí, los juguetes estaban bien. Caminamos por las islas mirando las diversas criaturas acuáticas de peluche hechas de tela brillante y colorida. Y todos los juguetes de arena y equipo de vuelo de cometas que podrías necesitar. Era una tienda ordenada, pero pronto decidimos seguir adelante sin comprar absolutamente nada. La siguiente tienda en la que nos encontramos estaba pintada a granete. Tenía un Popeye de Sailor Moon mal pintado a mano en la puerta. El cartel sobre la puerta decía Antigüedades de la tía Anne, en lo que se podía decir que una vez fue una letra cursiva de color dorado. Pero ahora estaba oxidada, vieja, debido a la sal en el aire. El cartel sobre la puerta decía Antigüedades de la tía Anne, en lo que se podía decir que una vez fue una letra cursiva de color dorado, pero estaba oxidada y envejecida debido a la sal en el aire. ¡Oye! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos! Los ojos de Jen se iluminaron y prácticamente me arrastró con ella. Esta tienda estaba llena de rarezas. Los estantes de metal eran deshuesados y las cajas de vidrio eran claramente viejas que contenían toneladas de objetos meticulosamente dispuestos cubriendo toda la tienda, dejando solo el suficiente espacio para caminar y observar. Todo tenía una pequeña etiqueta blanca con un precio escrito a mano. También había cerámica, esculturas de metal y una gran cantidad de viejos teléfonos rotos que dominaban la tienda. Habían cristales, joyas viejas y viejos objetos de madera en descomposición que no podía distinguir. En verdad, todo esto fue bastante fascinante. Encontré incluso un viejo cuchillo caapar que me gustó mucho. Examiné el acero envejecido oscuro de la hoja y el mango de cuero desgastado. Me costaría unos 50 dólares, pero había ahorrado una buena cantidad de dinero para este viaje, así que pensé que podría darme este capricho. ¡Oye, cariño! ¡Mira! ¡Échale un vistazo a este cuchillo que encontré! Creo que está bastante bien. Es muy tentador. Voy a comprarlo. Le dije a Jess que estaba a unos 5 pies de distancia examinando las rocas y los cristales. Ah, oh, sí, por supuesto, tú consigues esa cosa de cuchillo, pero si consigues algo, yo también lo haré. Ella levantó un cristal negro. Era aproximadamente de la longitud y al grosor de un rollo de toalla de papel vacío y descansaba en una base de metal liso. Mira, ¿crees que solo se trate de un cristal negro? Yo levanté una ceja. Luego lo sostuvo bajo la luz del sol que entraba por una ventana cercana y se reveló que el cristal era en realidad de un rojo oscuro. La luz solar que lo atravesaba envió rayos de luz roja profunda al suelo y a las paredes. Creo que lo pondré en nuestra ventana cuando lleguemos a casa para captar la luz del sol. Dijo. Carajo, eso sí que es genial. Sí, vamos a comprarlo. La etiqueta del cristal decía 30 dólares. Era un poco caro para una roca tan elegante, pero lo que sea. Estaba comprando un maldito cuchillo que también quién sabe cuántos años tenía. Fuimos a echarle un vistazo y una señora a mediados de los 40 nos saludó. Oye, tú debes ser la tía Anne. Tienes una tienda espectacular. Se lo dije. Ella se rió suavemente mientras nos quitaba el cuchillo en la piedra a Jess y a mí. Oh, no, no, no es lo que parece. La tía Anne era mi bisabuela. Ella abrió esta tienda hace 60 años. Me miró a los ojos, luego tocó su etiqueta con su nombre que decía claramente Claire. Sentí que mi cara estaba un poco enrojecida, como no lo había notado antes. Escuché a Jess sofocar una risita y alejar la cabeza. Rápidamente le di el dinero a Claire y tomé mis pertenencias. Claire quitó el cristal y traté de llevármelo, pero Claire no lo dejó soltar. Tiré un poco más fuerte, pero ella tenía un agarre de hierro. La miré, pero sus ojos se centraban únicamente en este cristal. Claire, ¿qué estás haciendo? La cuestioné de repente y ella me miró y soltó el cristal. Oh, lo siento. Esta pieza ha estado con la familia desde que abrimos. Estoy un poco triste de dejarla ir. Sin embargo, estoy segura de que encontrará un mejor uso en su hogar que simplemente desperdiciarla en estos estantes, ¿no lo crees? Que tengan un bonito día ahora, parte tórtolos. Y con eso entró en la parte trasera de la tienda. Jess hizo un movimiento circular alrededor del costado de su cabeza, con su dedo índice indicando que la señora debió haber sido una psicópata. Después de pasar el resto del fin de semana deambulando por la ciudad de la playa turística y disfrutando del sol y la arena, decidimos volver a casa. Puse el cuchillo en el cajón de la mesita de noche a mi lado de la cama. Ella colocó al cristal en el sello de la ventana donde podría captar la mayor cantidad de luz solar. Ah, la vida parecía normal durante unas semanas. Todo era trabajar, cocinar y hacer todas las cosas que hace una pareja recién comprometida. Me desperté con la luz directamente en mis ojos. Rasqué mis ojos y me di cuenta de que el cristal estaba refractando el sol de la mañana directamente en mis ojos en su característico tono de rojo. Era como mirar el maldito sol a través de gafas de sol teñidas de rojo. Estaba sombreado, pero el sol seguía haciendo luz y dolía. Me di la vuelta y decidí volver a dormir solo unos minutos más. Me estaba desorientando, ahora estaba oscuro. Grité, pero mi voz pareció desaparecer como si no hubiera nada que la llevara. De repente, ya no estaba desorientado, sino que flotaba en un abismo infinito. Miré a mi alrededor y no vi nada. Intenté moverme, pero sin nada que empujar, yo me sentía impotente. Y de repente, lo escuché. Yo lo escuché y lo sentí al mismo tiempo. Un profundo cambio de tono de maneras que un ser humano no puede lograr. Vibraba por todo mi cuerpo y estaba acechando mis oídos. Sin embargo, mientras escuchaba, me di cuenta de que no era una voz. Y aunque no hablaba mi idioma, podía entenderla. No pude ver ninguna fuente para ello, pero sabía que estaba en este vacío conmigo. O más bien... Yo estaba en este vacío con él. ¡Humano! Intenté hablar, pero cuando abrí la boca, se vio obligado a cerrarse por una fuerza invisible. Entonces la voz gruñó de nuevo. ¡Tú has sido elegido! Luché contra la fuerza en un intento de hablar y respondió restringiendo el movimiento de todo mi cuerpo. Era como si me estuvieran aplastando desde todas las direcciones. Ni siquiera podía respirar. Por Dios, el pánico y la claustrofobia se estaban dentro de mí. Desde el abismo, un tentáculo largo y rojo parecía aparecer de la nada y se extendía hacia mí. No... no había nada que pudiera hacer. No podía moverme. No podía respirar ni palpitar. Solo podía ser un espectador. El tentáculo de pronto se detuvo frente a mi cara. Se movió para tocar el centro de mi frente. Las olas heladas atravesaron mi cuerpo y luego estuve en una tienda de conveniencia. Intenté moverme, pero no pude. Vi desde detrás de un estante de mercancías mientras un ladrón enmascarado por aquí apuntaba con un arma al empleado. Pero... no era yo quien se movía. Era un reflejo de ventana que vi que era yo, pero este cuerpo se movía por sí mismo. Solo estaba mirando a través de sus ojos. Me vi levantar una mano hacia el hombre y vi como su arma parecía salir volando de sus manos y entrar en las mías. Ahora, el ladrón parece aterrorizado. De repente, estoy de vuelta en mi departamento, pero todavía no tengo el control. ¡Oh, no! Ahora estoy quitando la tapa de un galón de leche cuando dejo caer la tapa en el suelo y los rollos debajo de la nevera. Siento que tomo un fuerte aliento de frustración y me inclino para mirar debajo de la nevera. La tapa se ha enrollado hacia atrás. Abro la palma de la mano y la cosa vuela hacia ella. En este momento, estoy flotando de nuevo en el vacío. El tentáculo está retrocediendo hacia las profundidades del negro abismo. Mi cuerpo retumba violentamente con el impacto de su voz. ¡Ahora puedes usarlo como quieras! Y luego, de repente, mis ojos se abren y ahora estoy de vuelta en mi casa. Estoy en mi propia cama. Puedo sentirme cubierto de sudor, pero tengo mucho frío. Jess está durmiendo tranquilamente a mi lado. ¿Qué carajos acaba de suceder? ¿Acabo de tener un terror nocturno? Ese fue algo extrañamente específico y memorable. Yo me di la vuelta y observé el cristal. El rayo de la luz estaba ahora un pie por encima de mi cabeza. Debía haber estado fuera entre 30 y 40 minutos. Había visto muchas películas de ciencia ficción y fantasía para descartar lo que me acababa de pasar. Recordé las extrañas visiones que me mostraban. ¿Me eligieron? ¿Qué debía usar sabiamente? Me sentí emocionado sin creer lo que estaba pasando. ¿Acaso me dieron superpoderes? ¡Ja! Yo me burlé de mí mismo, pero noté el control remoto de la televisión en la cómoda en el otro extremo de la habitación. Revisé dos veces para asegurarme de que Jess todavía estaba dormida para no hacer el ridículo y luego toqué una mano en el control remoto. Me lo había quitado. No pasó nada. Me reí en mi mente de lo absurdo y decidí intentarlo una vez más. Con toda mi energía mental metí el control remoto en mi mano. Pensé nada más que el control remoto que venía hacia mí. Y luego, éste voló a una velocidad vertiginosa en mi mano. La parte posterior del mando a distancia se estrelló contra mi mano con una fuerte bofetada. Y luego cayó en mi regazo para mi sorpresa. Yo grité de dolor y quedó atorado en mi mano. ¡Carajos! ¡Funcionó! ¡Dios mío! ¡Había funcionado! Yo miré el control con emoción. Hoy era sábado, así que no había trabajo. Decidí que iba a probar más esta habilidad. Necesitaba saber de qué era capaz. ¿Cuáles eran los límites y qué podría pasar si exageraba? Le dije a Jess que los chicos y yo íbamos a salir. Tomé mi pistola y munición Walter PPQ-45 y salí por la puerta. Conduje unos 45 minutos hasta la zona forestal fuera de la ciudad. Encontré una antigua carretera de servicio que conducía un lote vacío que una vez se usó para montar árboles de madereros. Aparqué mi coche en la carretera en la entrada del terreno de tierra para que nadie pudiera sorprenderme. Coloqué una gran roca del tamaño de un puño en el suelo frente a mí. Lo miré y tendió una mano y quiso que flotara a la altura de los ojos en mi fuente, desconfiando de querer que se moviera demasiado rápido y me lastimara como lo había hecho en el control remoto. Este se movió un poco más que levantando y se mantuvo exactamente donde yo lo quería. Lo hice moverse en círculos fijados por lo que pude hacerlo. Luego miré a un árbol cercano y con un repentino estallido de pensamiento exigí que la roca se lanzara al árbol. Sorprendentemente, la roca escuchó mis órdenes y explotó hacia el árbol más rápido de lo que pude ver. Había un ruido fuerte y todo el árbol vibró. Examiné el punto de impacto y encontré la roca alojada alrededor de 7 u 8 pulgadas en el tronco. A continuación decidí meterme con mi arma. Saqué a mi muchacho, quien es una pistola descargada, la puse en el suelo. Yo la mantuve ahí mientras cargaba una sola ronda en el clip. Ayudé a sacar el clip y la dejé flotar fuera de mi mano y en el arma. Me alegró saber que tenía un poco de control de motor fino. Lo apunté al mismo árbol y apreté el gatillo. ¡El arma disparó! Me caí de rodillas y el arma se cayó. Yo tenía poderes reales. Decidí que era suficiente para el día y me dirigí a casa. Pasé las siguientes semanas usándolo para tareas normales. No quería decírselo a Jess hasta que tuviera un conocimiento completo de lo que había obtenido. Normalmente lo usaba para verter mi café, para cargar mi ropa en la lavadora y la secadora. En el trabajo practiqué el control usándolo para escribir y escribir más. Después de que hubieran pasado unos dos meses, había decidido decírselo a Jess. Estaba decidiendo cómo hacerlo cuando se presentó una oportunidad. ¡Oye, Troy! Escuché su llamado desde la cocina. ¿Puedes venir a verme? Yo entré y la encontré mirando debajo de la nevera. Recordé la visión que se me había mostrado de recuperar la tapa de leche debajo de la nevera. Ah, sí, ¿qué pasa, cariño? ¿Acaso dejaste algo debajo del refri? No, pero la línea de agua está goteando. ¿Puedes sacarme la nevera para que podamos echarle un vistazo más de cerca? ¡Qué oportunidad tan graciosa y tan perfecta! Oye, Jess, hay algo muy bueno que tengo que decirte, pero déjame enseñártelo en su lugar. Ella solo me miró de forma extraña. Está bien, seguro, vea por ello, supongo. Ella dijo con incertidumbre. La sentí con la cabeza y miré la nevera. Cerré los ojos y yo apreté una mano. Esta fue la primera vez que moví algo tan grande, pero sabía que podía hacerlo. Yo le ordené que se moviera. Sentí la presión familiar y la liberación del poder. Y luego, nada. La nevera no se movió, ni siquiera un poco. La habilidad no había llegado. Solo escuché a Jess soltar un chirrido de sangre de la sala de estar. Ella estaba justo a mi lado. ¿Pero cómo? Corrí a la sala de estar y la encontré clavada en la pared por una fuerza invisible. Este era nuestro departamento, pero de repente todo era diferente. Un tono melancólico de rojo lo iluminó todo. Todos los muebles y paredes, junto con el suelo y la pintura en sí, parecían haber envejecido cien años. Las vides rojas brillantes cubiertas de espinas crecieron sobre todo. Jess volvió a gritar y empezó a llorar. ¡Troy, ayúdame! Ella sollozó con lágrimas rodando por su cara. ¡Oh, santo cielo! ¡Me duele! ¡Duele mucho! ¡Troy, por favor, me duele! Su espalda arqueada y su voz no se convirtió en nada más que sollozos y divagaciones incoherentes. Las lágrimas continuaron derramándose por su cara y sus ojos volvieron hacia atrás en su cabeza. Yo me apresuré a ella en un intento de derribarla, con el pánico superando mis emociones. Pero en el momento en que me puse en contacto con ella, me lanzaron a la pared opuesta y me sostuvo lo que sumí que era la misma fuerza imprevista. Los lamentos que venían de Jess me trajeron lágrimas a los ojos mientras la veía comenzar a convulsionar violentamente. La sangre comenzó a gotear lentamente de su boca y sus lamentos se convirtieron en gorgoteos de tono alto. Una pequeña línea apareció verticalmente en el centro de su cara. Vi horrorizado mientras la hendidura se movía de su frente a su cuello. Me di cuenta con horror de que era un corte. La hendidura comenzó a abrirse y la sangre goteaba a medida que la piel parecía pelarse por su cabeza. Me costó bajar para ayudarla, pero yo podría hacer cualquier cosa por ella. Su cuerpo continuó deteriorándose y no pude hacer nada mientras veía como sus músculos y sus sentidos se exponían mientras escuchaba los sonidos que estaba haciendo. Ni siquiera sabía que los humanos podían hacer sonidos como este. Tenía el poder de venir con todo lo que tenía. Exigí que me liberara. Sentí que se estaba cansando dentro de mí. Entonces, sentí esperanza. Liberé al poder en una sorprendente exhibición de furia y luego desapareció. Esto estuvo fuera de la existencia. Pero la piel de Jess estaba del resto del camino revelando brillos de músculo, sangre y demás. Sus tripas cayeron al suelo. Su propio peso hizo que se rasgaran y arrancaran de ella. Ella solo dejó de moverse. Las lágrimas cayeron de mi cara sin restricciones. Fue entonces que mi cuerpo gruñó. Escuché una voz familiar profunda. —¿Entonces qué querías mostrarme? Jess preguntó confundida. Estaba parado ahí con el brazo extendido hacia la nevera como un tonto. Miré a mi alrededor todavía en pánico y horrorizado. Todo había vuelto a la normalidad. —Ah, no importa, Jess. De verdad, déjame solo levantar la nevera por ti, ¿quieres? Yo no volví a usar la energía durante meses. Me aterraba a esa misma idea. La visión de Jess siendo despellejada viva en los sonidos desconcertantes que había hecho que se quemaron para siempre en mi memoria. Habíamos decidido hacer un viaje a casa de mis padres durante un fin de semana. Hacía tiempo que no los veía. Había pasado aproximadamente cuatro meses desde que ocurrió la horrible visión y solo ahora estaba empezando a dejarlo ir. Mi madre se apresuró por los escalones de su cubierta y me dio un abrazo. —¡Bienvenida a casa, Troy! Te he echado de menos, mi hombrecito. Mi pareja solo se rió. Tenía la cara enrojecida, pero yo lo dejé así. Amaba a mi madre y a sus vergonzosos nombres. Eran algo que siempre había hecho y me encantó. —¡Para, mamá! ¡Me alegro de volver a verte! ¡Me alegro de volver a verte! Llegó la voz áspera de mi padre. Me dio dos palmaditas en la espalda y me dio un firme apretón de manos. Mi madre saludó a Jess con un abrazo y mi padre también le dio una palmadita en la espalda, aunque un poco más suave de lo que yo había recibido. Mis padres tenían una propiedad junto al lago con un muelle en su patio trasero. Tenían un bote de remos de tamaño decente y decidimos llevarle un viaje de pesca familiar. Estuvimos fuera unas cuatro horas esa mañana y nos las arreglamos para atrapar tres peces. Eran de un tamaño lo suficientemente decente y mi madre y mi padre dijeron que los cocinarían para la cena. Jess y yo decidimos que queríamos pasar un poco más de tiempo en el agua, así que mis padres volvieron antes que nosotros. Nosotros nos sentamos al final del muelle con los pies en el agua disfrutando de la atmósfera. Después de un tiempo decidimos volver para que mis padres no pensaran que estábamos haciendo cosas sucias. Una rampa de diez pies sin barandillas conectaba el muelle con la orilla. Jess subió delante de mí en la parte superior del muelle, perdió el equilibrio y comenzó a caer hacia el agua. No podría atraparla a tiempo. Sin pensarlo, convoqué al poder, la atrapé y la ayudé a recuperar el equilibrio. ¡Uf! ¡Vaya! ¡Eso estuvo cerca! Ella exclamó. Nada, podría haberla salvado si no fuera por mi habilidad. Miré mi mano mientras caminábamos preguntándome qué era realmente este poder. Esa noche tuvimos una excelente cena de pescado. Regresamos a casa el domingo por la noche después de un fin de semana lleno de tiempo saludable y lleno de corazón en la familia. Me costó mucho conciliar el sueño esa noche. Sin embargo, después de unas horas de dar vueltas y vueltas, finalmente lo logré. Yo me desperté en la habitación libre de la casa de mis padres. Sentí que mi sangre se enfriaba. La habitación estaba iluminado en rojo. Las vidas de espina roja brillaban cubriendo las paredes y el suelo. La cama en la que me acosté estaba cubierta de moho. Se estaba cayendo a pedazos y olía a podredumbre de la madera rancia. Rápidamente salté de la cama con asco y miré por la ventana. El mundo exterior parecía tener el mismo aspecto. El cielo brillaba de rojo brillante con un sol blanco. El suelo era estéril desprovisto de vida. Los árboles estaban muertos en la tierra. El muelle estaba casi podrido y el lago seco. Sabía por qué yo estaba aquí. Había usado mi poder. Escuché un fuerte golpe desde la habitación que estaba encima de mí. Esa era la habitación de mis padres. Salí corriendo y subí las escaleras. Irrumpía en la habitación. La vista que obtuve me hizo caer a mis manos y rodillas, además de vomitar. Mis padres, mis queridos padres estaban acostados en su cama. Ambos les habían cortado las cuatro extremidades por completo. Las extremidades todavía estaban sentadas junto a donde deberían estar unidas, dando la ilusión de que podrían moverlas una pulgada más o menos para volver a colocarlas. Ninguno de ellos tenía ojos en sus cuencas, solo agujeros ensangrentados. Me di cuenta de que cada uno tenía los ojos en sus manos. Podía ver la piel debajo de las uñas de sus dedos y la sangre en sus manos. Sin dudas habían arrancado los ojos. Las lágrimas comenzaron a fluir por mi cara. ¿Por qué? ¿Por qué me estaba pasando esto? ¿Por qué tuve que volver a ver algo tan horrible? ¿Dónde carajos estás? Dije al aire. ¿Por qué estás haciéndome esto? Yo llamé con coraje y luego me respondió una misma voz infinita. Era esa misma vibración violenta, con la risa del mismo vacío. Más tarde me desperté en mi propia cama cubierto de sudor. Yo me senté y caminé hacia la ventana y miré al cristal decidido a terminar esto. Yo lo miré y le di mi poder. No sé lo que esperaba, pero funcionó. Me encontré cayendo en el mismo vacío que antes. Descubrí que de repente también estaba flotando en el vacío de nuevo, pero esta vez fue diferente. Yo podía sentir la presencia de quienquiera con quien estuviera aquí. Usé mis habilidades para volar hacia él lo más rápido que pude. Al final me encontré con lo que tanto estaba anhelando. Era el mismo tono que el cristal hasta donde alcanzaba la vista. Ocasionalmente, los relámpagos rojos iluminaron la niebla exponiendo la silueta de lo que yacía más allá. Habían tentáculos más grandes que las montañas cubiertas de ventosas. El tamaño de las ciudades se retorcían dentro de esta niebla. Con cada rayo se revelaba el asombroso e inspiradora escala de este ser. Mi cuerpo tembló mientras se comunicaba conmigo. Tuve que luchar para mantener mi control sobre mi conciencia. He terminado contigo. Dijo con auge. Vi al mismo tentáculo que me había otorgado este poder antes. Él agarró la fuerza de este ser. Él me agarró con fuerza. Mi habilidad era solo una mota de polvo en comparación con su poder. No pude escapar. El tentáculo me tocó la frente en el mismo lugar que antes. Estaba en mi cuerpo viendo cómo practicaba la primera vez usando el poder. Yo levanté la roca y vi aparecer una pequeña astilla de luz en el vacío negro del espacio sobre la tierra. Disparé el arma, la astilla se hizo más grande y la luz se derramó con enojo. Observé con creciente horror mientras observaba cada vez que usaba mi poder y la luz se convertía en una gran forma circular blanca. Y luego vi casi como si estuviera cámara lenta mientras Jess caía al muelle y la salvaba. La luz se convirtió en un círculo perfecto y se calmó y se atenuó dejando un círculo blanco perfecto. Los tentáculos de color rojo oscuro más grandes que las cadenas montañosas comenzaron a deslizarse desde el otro lado abriéndose con hambre hacia la tierra. Luego me desperté con el timbre familiar de mi teléfono. Jess había respondido. Su cara se puso pálida y luego me pasó el teléfono. Fueron los policías de la ciudad donde vivían mis padres. Ellos habían sido asesinados en su casa. El policía dijo que era la escena de crimen más horrible en el que había trabajado. Después de que se hubieran hecho las pruebas forenses, se descubrió que no se habían arrancado los ojos, sino que alguien más lo había hecho. Durante las siguientes dos semanas viví con el temor constante de que la visión que vi de Jess se hiciera realidad. Yo la revisaba constantemente. Me dijo que entendía que tenía miedo después de lo que le pasó a mis padres, pero que no podía llevarme a cuidarla como una niña. Decidí deshacerme del cristal. Como había imaginado que pasaría, no podía destruirlo, ni siquiera con mi arma. Yo lo llevé profundamente al bosque y lo enterré seis pies en anzuelo en un lugar muy lejos de cualquier sendero. Planté un alecho encima para disfrazar el lugar del entierro para siempre y me dije a mí mismo que nunca volvería. Mi viaje a casa no estaba lleno de nada más que pena por la muerte de mis padres. Llegué a casa aliviado de haber terminado con el maldito cristal y abrí la puerta principal. Me incliné y me quité los zapatos y noté el olor a óxido en el aire. Me levanté y me puse completamente rígido. No era óxido, era sangre. Mi mente se rompió. Jess estaba sentada en el sofá. Me reí, me reí histéricamente. Tanto que me dolían las costillas. Me acerqué a ella y la acaricí en la frente brillante. —¡Olvidaste algo importante! —dijo. Yo me reí mientras recogía sus vísceras de nuevo en su pecho y cavidad estomacal. —No, no te preocupes, cariño. Le susurré apenas audible. —Tú vas a estar bien. Yo no pude conseguir que se quedara adentro, así que después de unos minutos decidí salir a tomar un poco de aire fresco. Miré hacia arriba en sol y me di cuenta de que hoy se veía más blanco que amarillo. Grandes sombras en forma de serpiente se retorció sobre él haciendo que la luz del día se oscureciera e iluminara drásticamente. Fue entonces que noté a otras personas mirando hacia arriba también con los ojos entrecerrados. Tratando de ver qué estaba causando los extraños fenómenos. Puse mi mano en la barandilla del porche delantero y sentí que algo me pinchaba. Yo miré lo que era. Era una vid de color rojo brillante. —Algo muy malo le está a punto de suceder a la humanidad. —Algo muy malo le está a punto de suceder.